El Consejo Constitucional de Francia se pronunció sobre la legalidad de la reforma de jubilación. Este organismo francés, última esperanza para los millones de trabajadores franceses en esta crisis social, es encargado de hacer valer la constitucionalidad de las leyes. La reforma de jubilación se considera válida en partes. La medida más polémica e impopular era el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero también el tiempo de cotización aumenta de 42 a 43 años para poder tener una pensión completa. Otra medida es el fin de los regímenes especiales. Desaparecerán para los nuevos contratos en el sistema de transporte de la región parisina, la industria eléctrica y de gas, así como los trabajadores del Banco de Francia. El Consejo Constitucional desechó un punto considerado demasiado costoso para la reforma, como es la obligación para las empresas para contratar personas mayores de 50 años. De igual forma, se desechó un referéndum, un punto presentado por los partidos de izquierda. Yo pienso que es un espoir, pero un espoir siempre es un espoir y no es realmente realista. Por lo tanto, nuestra primera reacción es que intensificamos, amplificamos y no nos nos dañamos. Es el modo de orden. Y yo pienso que, aunque no obtenemos más de mundo, los que restan serían quizás más motivados. En cuanto al Parlamento, el Consejo Constitucional no consideró desechar la reforma a pesar de algunos vicios de procedimientos legislativos, como por ejemplo el haber presentado este proyecto dentro del presupuesto de la Ley de Seguridad Social y no presentándolo como una ley, buscando evitar el escenario de la primera reforma presentada a finales de 2019 en medio de la crisis de los chalecos amarillos y que le valió dar marcha atrás al Gobierno. La reacción de hoy por parte de los trabajadores es seguir el movimiento a pesar de que en los próximos días, el presidente francés promulgará esta reforma. Hoy, más de 130 manifestaciones se realizaron en toda Francia previo a la decisión del Consejo Constitucional. En París, todo empezó en el edificio de la Alcaldía y después se llevaron a cabo manifestaciones espontáneas en las calles de la capital francesa en rechazo a esta medida. El escenario de incendios en las calles regresó a lo largo de la tarde y parte de la noche. Los sindicatos mantienen una fuerte unidad, algo que no se veía en décadas en Francia, y han rechazado todo tipo de diálogo con el presidente Emmanuel Macron. La próxima cita será en las calles el primero de mayo, Día del Trabajador. Esta ha sido la reacción de los franceses después de la aceptación por parte del Consejo Constitucional de aprobar la reforma de jubilación que pasa de 62 a 64 años. Desde París, informó para Canal 14, Miguel Martínez.